a Emiliano Anselmi, economista jefe de Portfolio Personal Inversiones, una de las entidades más seguidas por el mercado a la hora de definir en qué invertir. Emiliano José Calero te saluda, ¿cómo estás? José, ¿cómo estás? Buenas noches. Gran tema, himno de mi corazón, soy fanático. Sí, 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 claro que sí, inolvidable realmente. Emiliano, bueno, hoy entrevistamos al presidente de IDEA y el empresariado tuvo además en un encuentro que se hizo de petroleros y otros especialistas en finanzas también, sigue latente esta expectativa, la perspectiva de qué puede ocurrir con las restricciones en el mercado cambiario. Lo que te queríamos consultar, en un momento como la semana pasada y esta, donde los activos financieros están pum para arriba, bonos en alza, acciones, ADRs, ¿el mercado es como dice el gobierno que ya no está tan atento a qué pasa con el cepo y está apostando por la Argentina? Mira, no sé si te tomaría una decisión, una definición tan determinante como que está apostando por la Argentina, sino que diría que el mercado está enfocado en que el carry trade sigue y que el cepo no se levanta hasta la elección del año que viene. Creo que lo vemos ratificadísimo en el precio de cualquier activo financiero. Fíjate que hay un desinterés total por el dólar futuro, desinterés total por los bonos ajustados al dólar, los llamados dólar link. De hecho, el Tesoro hoy hizo una colocación a diciembre del año que viene a tasa fija de 4%. Es una tasa de 4%, que si lo elevás a la 12% te da algo así como 60% de tasa efectiva anual. En un contexto en el que si vos tuvieras expectativa de que se viene un salto cambiario para salir del cepo, nadie se estaría colocando a tasa fija, ¿no? Sí, sí. Bueno, y fueron casi 6 billones de pesos los que se colocaron, ¿no? Exactamente. Vencían 5,1 billones y el Tesoro logró colocar 5,9 billones de pesos. Y ahí lo que estás viendo es una expectativa viva, más que nunca, del carry trade, de que continúa el carry trade. El carry trade, para que la gente sepa, digamos, es hacer tasa fija en la moneda local, en la moneda del país emergente, a la expectativa de que el tipo de cambio, digamos, contra el dólar, digamos, de la moneda local del dólar, no se mueva o incluso baje. Bueno, está bajando mucho. Y claro, si encima vos tenés fondos de afuera, o incluso fondos locales, el blanqueo, que venden dólares, que vendieron dólares para hacer la inversión en pesos, te genera este doble efecto, que encima te baja nominal el tipo de cambio, ¿no? La apuesta por las acciones está vinculada con que ven precios bajos, precios de oportunidad, y o hay otros elementos ahí. Yo creo que se mezcla todo, digamos, que, a ver, hubo un cambio de paradigma en la Argentina, no hay duda, a ver, estábamos acostumbrados a un déficit del sector público muy grande e irresoluble, parecía que no había solución para la Argentina porque era imposible hacer. Bueno, yo al presidente de mi ley, en un par de meses, a fuerza de licuación, de motosierra, de licuadora, de mucha licuadora, lo logró, cambió esa perspectiva, cambió la perspectiva de monetización del déficit, no cambió el plan, el plano cambiario parece bastante flojo lo que viene planteando el gobierno, pero bueno, entonces, a ver, hay un cambio, para mí me hay una luz de esperanza en los inversores, ¿no? Pero más de estructuralmente, pero de muy corto plazo, muy coyuntural, está todo el tema del blanqueo, ¿no? Entonces, el blanqueo hizo que mucha gente, vamos, o muchos inversores fueran invirtiendo. De lo más conservador a lo menos conservador, porque prefieren tenerla, antes que tener la plata estacionada al cero, prefieren hacer algo. Y del otro lado tenés a los inversores afuera, con los que hablo mucho son los tenedores de bonos de afuera, que a ver, se sentían cómodos con su posición de bonos, no querían vender, y ante la aluvión de fondos del blanqueo dicen, yo sé que este flujo es coyuntural, es transitorio, pero yo no vendo, yo dejo que me hagan subir los bonos, ¿no? Entonces, se genera este efecto de, de hecho, parece un poquito inflado ya, este rally por el tema del blanqueo. Entonces, el punto es, bueno, ¿cuándo se va a terminar de depurar estos fondos de blanqueo? Los depósitos en dólares subieron 13.000 palos, 13.000 millones para que tengas un orden de magnitud. ¿Cuándo se va a terminar de depurar este tema de flujo? ¿Y cuándo vamos a volver a operar exclusivamente por fundamentos? Esa creo que es la clave. La suba de los bonos, ¿también emparentada con que hay mayor confianza de que se pueda cumplir con los pagos el año próximo? Sí, sí, yo te diría que la suba de los bonos está muy vinculada, no solo con el ajuste fiscal, porque eso era algo que ya teníamos, el superávit fiscal, sino con que el Banco Central está logrando comprar reservas en un mes en el que se esperaba que venda. Ahora, el Banco Central lleva a comprar más de 1.000 millones de dólares desde el 15 de septiembre. En un mes, como te decía, en octubre ya entraban todos los pagos de importaciones. Se esperaba que el ratio de importaciones pagadas sobre de vengas sea de 150%, es decir, que si las importaciones en un mes típico son 5.000, que los pagos de importaciones sean de 7.500, eso es lo que se esperaba. Y en este contexto, por entrada de dólares financieros en el canal oficial, fue la de financieros que son de colocaciones de empresas en el exterior, o mismo de otorgamiento de préstamos en dólares, justamente por lo que era el blanqueo, esto se transforma en oferta en el mercado de cambios que supera la demanda privada. Entonces, el Banco Central compra o se esperaba que vendiera. Entonces, si aumenta la compra del Banco Central, aumenta la probabilidad de que el gobierno pueda pagar incluso con los mismos dólares que vaya comprando en el mercado. A lo que se suma esta promesa de que nunca llega del famoso ripo. Que el ripo sigue ahí, subastante del gobierno lo va a conseguir, estamos a tres meses y todavía no lo consiguió. ¿Se tiene 3.000 millones de dólares y sale más o menos? 3.000 millones de dólares para enero y 3.000 millones para julio. A ver, esto es piano a piano, paso a paso. El gobierno dice, voy a conseguir los primeros 3.000. Y después vemos qué hago para julio. Tiene que buscar 3.000. Pero a ver, la verdad es que ponele que no consiga los 3.000, lo que le cueste. Viene en el mercado, ya compró 1.000 en las últimas 20 ruedas, más o menos. Y si tenés reservas netas negativas, está bien. Pueden ser netas negativas, pero tenés liquidez. Y nosotros tenemos que tener liquidez más o menos por 11.500 millones de dólares el Banco de Estado. Entonces, si no tiene una corrida contra los depósitos, si todos se mantienen con cogerlo tranquilo, bueno, te pagará con reservas y serán más negativas. No va a ser un problema, no vamos a ir al default por los 4.500 millones de dólares. Pero fue clave el ingreso del blanqueo, indudablemente, sumó más de lo esperado. Determinante. Y es un cambio significativo, incluso para nosotros en los análisis, esperábamos que entren 4.000, 5.000 millones de dólares, y por eso éramos tan negativos, digamos, en el plan cambiario. Pero la verdad es que que hayan entrado 13.000 más del doble, te da un cambio de aire, ¿no? Es un, digamos, un cisne blanco, no un cisne blanco, un cisne blanco que no contemplábamos. Emiliano, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, José. Un abrazo. Ahí estaba el economista jefe de Portfolio Personal Inversiones, Emiliano Anselmi, en asteriscos.